En la tercera, se frieron la portezuela contundente, salió último rápidamente por la parte de afuera, aquí en Atlantis se va a la punta, Tracio se le acomodó en el segundo lugar, en el tercero está por la parte de afuera, miren nomás y después va quedando acusa, en el quinto lugar está Loliolo, Tracio se fue a la punta en el segundo lugar, aquí en Atlantis, cuando faltan 800 metros en el tercero, miren nomás y después viene acomodándose Acu con contundente, 23 el primer cuarto de milla, adelante está Tracio con dos cuerpos en el segundo lugar, sigue aquí en Atlantis, avanza en el tercero, en el cuarto lugar están miren nomás, cuando faltan 550 metros, adelante se mantiene el favorito Tracio con un cuerpo y medio, Acu por dentro, por fuera aquí en Atlantis, vienen a buscarlo, entraron en la recta final, 48 la media milla, su jinete miró hacia atrás, adelante se mantiene Tracio, mantiene cuerpo y medio contundente, aparece por el centro en el segundo, en el tercer lugar está miren nomás, adelante está Tracio, mantiene cinco cuerpos, le está diciendo adiós a esta agrupación, el segundo por fuera, miren nomás, adelante está Tracio el ganador, el segundo para miren nomás, después llega contundente, más atrás Loliolo con King Atlantis, Tylerson en el último lugar, Acu. 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 Acu.